Un equipo de científicos diseña Xenobots. Diminutos robots vivientes. Ensamblados a partir de células de rana. Los Xenobots habrían desarrollado una forma completamente nueva de reproducirse. Diferente a todo lo visto en otras partes de la naturaleza. Un nuevo factor ha entrado a la ecuación evolutiva. Nosotros. Los Xenobots también podrían tener un impacto positivo en el planeta. ¿Cuál será el futuro de la raza humana? ¿Qué pasará con el ADN que aún existe en la Tierra? ¿Cuál es el verdadero objetivo de realizar experimentos con ranas? ¿Son ensayos para alterar al ser humano? ¿Cuál será el impacto de los Xenobots en el futuro? La invención animal se está probando como nunca antes. Hoy no te puedes perder. Predicciones del tarot con Deseret Tavares. La clarividente más famosa del mundo. En vivo por nuestro canal de YouTube. Deseret Tavares Oficial. Síguenos en TikTok. Facebook. Instagram. Twitter. Y visita nuestra página www.deseretavaresoficial.com Hoy no te puedes perder predicciones del tarot. Deseret Tavares nos revelará cómo va a estar la economía. La energía de febrero y en qué nos debemos enfocar este mes que viene en términos de eventos globales. Las lecturas más impactantes de la clarividente más famosa del mundo. Esta noche en nuestro canal de YouTube. Deseret Tavares. Hola amigos, los saludos a su amiga Deseret Tavares y bienvenidos a una emisión más. ¿Cómo han estado? Los he extrañado muchísimo. Y bueno, el día de hoy tengo una noticia que me llamó mucho la atención. Y aparentemente nosotros, los humanos, estamos creando una forma de vida muy antinatural. Vamos a ver la nota y después vamos a ver qué dicen las cartas. Adelante chicos. Douglas Blackiston, biólogo de la Universidad de Toff, Estados Unidos, forma parte de un equipo de científicos que diseña xenobots, diminutos robots vivientes, minuciosamente construidos a partir de tejido obtenido de Xenopus laevis, la rana con garras africana. Estos robots fueron diseñados por un algoritmo informático y construidos a mano por los investigadores con el objetivo de hacerlos caminar. Los primeros xenobots se dieron a conocer al mundo a principios de 2020. Minúsculos cubos formados por células de la piel y propulsados por dos piernas hechas de músculo cardíaco. Pero si la idea de los robots orgánicos no era lo suficientemente extraña, las cosas se pusieron realmente raras con la generación siguiente. Independientemente, las células comenzaron a desarrollar planes corporales completamente nuevos. Cilios móviles parecidos a cabellos crecían por toda su superficie, una característica que generalmente se encuentra en los pulmones. Pero estos cilios eran como extremidades, agitándose rápidamente para permitir que el xenobot nadase en su entorno. En lugar de construir un renacuajo, las células madre respondieron a las condiciones únicas del entorno del laboratorio para construir cuerpos totalmente diferentes a sus orígenes anfibios. Se autoensamblan espontáneamente, saltando, por así decirlo, a la evolución. Estos autómatas orgánicos también podrán trabajar juntos para mover partículas alrededor de su entorno. Y a diferencia de los robots mecánicos, se curan a sí mismo cuando se lesionan. Los xenobots son un organismo imperfecto, dice Blackstone. Aunque cumplen con la mayoría de los criterios de los sistemas vivos, su reproducción implica hacer autocopias funcionales, ensamblar nuevas versiones que se vean y se comporten de la misma manera, pero que no sean idénticas. Aún así, la creación de xenobots podría considerarse un microcosmos de algo que sucede mucho más ampliamente en todo el mundo a medida que los organismos responden creativamente a las presiones que les imponemos. Los xenobots también lograrían tener un impacto positivo en el planeta. Las siguientes generaciones podrían trabajar limpiando parte de nuestro desorden. Estos robots biológicos eliminarían los microplásticos del océano o los contaminantes del suelo contaminado. Podrías diseñarlos para detectar sustancias químicas particulares, casi como un programa de computadora que si detectas un material tóxico, nada hacia él. Libera una sustancia química que reacciona con la toxina, dice Blackstone. Las mismas propiedades podrían tener aplicaciones médicas, con xenobots realizando tratamientos no intrusivos o buscando enfermedades. En su forma actual, una vez que se agote la comida almacenada en sus células, los xenobots simplemente perecerían. Bueno, entonces la pregunta del millón es si en realidad nosotros los seres humanos, hemos creado esa tecnología o es algo que nos han dado que está fuera de la raza humana. Entonces vamos a preguntarle a las cartas a ver si es que somos unos super humanos o simplemente alguien nos dio esa tecnología. Bueno, definitivamente dice que el millón es 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 el millón. Bueno, definitivamente dice que la tecnología se nos dio no ahora, sino hace mucho tiempo. Dice que es una tecnología que ha estado oculta. Dice que es algo que se ha escondido desde hace mucho tiempo. También las cartas están diciendo que es una combinación entre dos razas que están trabajando en toda esta transición. Y habla las cartas de que es una tecnología que es una tecnología que se ha dado anteriormente, no ahora. Dice que han estado trabajando con esta tecnología hace mucho tiempo, pero la han mantenido oculta. Y las cartas están diciendo que nuevamente después de haber tenido esta tecnología escondida la vuelven y la sacan para utilizarla. Entonces yo no veo que esto es algo que se le ha dado a la raza humana. Aquí las cartas están diciendo que ha sido algo que nosotros lo recibimos del pasado en el pasado, perdón, y continuamos trabajando con esto. Hablan las cartas de que es algo que se utiliza exclusivamente para un grupo de personas y que por primera vez lo van a empezar a compartir con el público de la raza humana. Pero es tecnología que viene de tres razas distintas, pero que ya se había utilizado antes. Esto no es nuevo. Entonces vamos a preguntarle a las cartas. ¿Qué está pasando con la raza humana que actualmente está en el planeta? ¿Cuál es el plan que existe con los humanos que están aquí? Si es cambiarlo, si es mejorarlo o simplemente eliminarlo. Aquí habla de que están empezando a eliminar. Un selectivo grupo de personas. Habla de que están cerrando un ciclo, carta del mundo al revés. Habla de que hay varias razas en la tierra que están, que representan una, un gran impedimento, un gran obstáculo. Habla de que el plan es de dejar tres razas en la tierra y eliminar el resto. Dice que van a reducir no solamente la población, pero van a reducir el número de razas que existen en el planeta. Si ustedes se ponen a pensar en el planeta, existen varias razas. Existen los asiáticos, los filipinos, los filipinos que son mezcla. Existen los hispanos, los anglos y muchas razas distintas. Los del Medio Oriente dicen las cartas que van a reducirlo a tres. Entonces, habla de que se va a reducir para poder controlar la carta del emperador. No habla de que van a crear por lo menos una nueva raza. Habla que modifican y cambian las razas que quedan en el planeta, que son dos cosas muy distintas. Obviamente, nosotros vamos a ser reducidos a una tercera parte de la población, pues con todo este plan que se está llevando a cabo en frente de nosotros, el cual nosotros ya estamos presenciando el día de hoy. Pero aquí habla que todas las razas que existen en el planeta actualmente representan un gran obstáculo, impedimento y habla de que van a cambiarlo y van a reducirlo a tres razas solamente. Entonces, vamos a preguntar si esa especie de ex robots o más bien nano robots, van, que es lo que van a hacer con la raza humana. Como en realidad, como es que afecta el cuerpo biológico de un ser. Dice que se usan en un lado positivo, tanto como un lado negativo. Aquí las cartas están diciendo que hay muchas cosas que no están saliendo en la superficie, que del lado oscuro puede debilitar a la raza, puede crear cosas que puedan verse positivas para poder introducir la tecnología y pues para que la gente pueda familiarizarse con ellos, con esa tecnología y estar abiertos a intentar algo nuevo que puede ser un experimento. Dice que tiene dos lados negativos, dice que todavía estamos a 40 años para poder ver una tecnología que en realidad pueda ayudar al ser humano. Dice que vamos a ver tres fases de esta tecnología para poder llegar a un punto donde podemos considerarlo como algo positivo. Dice que hay una, en gran parte de esta tecnología, ellos hablan de que es como que existe una parte pura, sin mezclar, sin corromper, que ayuda y ha sido creado para ayudar a la población. Pero también de esta misma rama de tecnología, existe una rama muy oscura que está dirigida y está programada para un control. Dice, dice que esa rama puede aislar a las personas o aislar ciertas áreas del cerebro de una persona para poder introducir información que tenga que ver con una conexión directa al IA, inteligencia artificial. Entonces, dice que en el proceso de utilizar y familiarizarse con esta tecnología para poder llegar al lado que beneficia a las personas. Esta tecnología pasará cuatro décadas para que nosotros empecemos a ver un lado de esa tecnología que va a ayudar y que va a tener el resultado que todos esperamos. Habla de muchas impurezas y muchas cosas que conectan estos nanorobots o sistemas de conexión que trabajan, que no, que están corruptos, que todavía no tienen una finalidad pura. Pero que en los próximos 40 años nosotros veremos esa tecnología que finalmente dará el resultado que todos nosotros estamos esperando. Entonces, una de las cosas que me gustaría preguntarle al tarot sobre el tema es los verdaderos padres de la ciencia que existen en el planeta, que tienen acceso a este tipo de información, a este tipo de tecnología que viene de afuera, combinado con los que la prestan, cuál es la verdadera intención con los seres humanos que existen en el planeta hoy en día. Nuevamente las cartas están diciendo que hay un interés que tiene todo que ver con un control que está combinado con un control que está combinado con la carta de la estrella, que es la carta de la estrella, la tecnología. Es un control por medio de la tecnología conectado con el ser humano. Habla de una unión entre las dos, entre las dos cosas, o sea, el cuerpo biológico y la tecnología. Y habla de una gran necesidad de un plan para utilizar los dos como uno, o sea, hacer un injerto, hacer una combinación de un cuerpo biológico con tecnología y con inteligencia artificial. Nosotros vamos a ver la inteligencia artificial que empieza a ser parte de la vida moderna en los próximos tres años. Las cartas están diciendo que se van a enfocar en esa conexión, en esa unión entre el cerebro y la tecnología en los próximos tres años. Y lo van a introducir al mercado como algo que tiene que ver como un 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 breakthrough, un rompimiento, una novedad de un punto de salud. Después de que hablen de un punto de salud, lo van a introducir al mercado como una necesidad para cualquier ser humano y los celulares van a desaparecer. Entonces, cuando nosotros entremos en la fase de que es una necesidad para el ser humano una nueva tecnología y los celulares desaparezcan, ahí es cuando el ser humano va a estar en un problema porque se va a encontrar en una situación de completo control. Entonces, las cartas están diciendo que el brinco tecnológico de algo externo a algo interno, como ya lo han lo han estado anunciando las personas como Elon Musk, dice que ese brinco tecnológico brusco cambia por completo la forma en como el ser humano vive, reacciona y actúa tanto como la forma de vida que tiene. Porque habla completamente de una situación de control y de monitoreo completo todo el tiempo. Dice que es en cierta forma detiene y le baja la velocidad a la evolución del ser humano y lo atrasa. La idea es de no tener un dispositivo que nos ayude a conectarnos con personas alrededor del mundo en tiempo real. La idea es que nosotros lo podamos hacer por medio de nuestros propios dones y la telepatía que todos tenemos. Empezará como algo que es completamente artificial. Y puede ser que nosotros nos quedemos dentro de esa cápsula. Pero qué pasa si yo les digo a todos ustedes que todos podemos comunicarnos telepáticamente. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a pensar y empiezan a imaginar el hecho de que ustedes tienen todo el poder de poder manifestar eso y que muchas de las veces ya lo hacen y no son conscientes de eso? Nosotros no necesitamos dispositivos para poder comunicarnos con personas o animales o con otros seres. Necesitamos una mente abierta. Necesitamos un equilibrio y un balance energético. Necesitamos una conexión con la fuente, con nosotros, con nuestro yo superior y con la naturaleza. Dejemos de depender de otros o de un sistema que nos hace dependiente y empecemos a ver las respuestas dentro de nosotros mismos. Yo soy Sereta Ares. Les agradezco a todos ustedes por haberme acompañado. Les dejo ahí esa incógnita en la mente. ¿Cómo será que ustedes se comunican realmente? Todas esas respuestas o esos pensamientos que vienen a la cabeza de un momento a otro. Todas esas coincidencias de cuando suena el teléfono y resulta que estabas pensando en esa persona y llamó. ¿De qué se trata? ¿Será telepatía, coincidencia, intuición? Se los dejo de tarea para que todos ustedes investiguen y se den cuenta de su propio poder y su potencial. Nos vemos en la próxima y no se olviden de compartir el video y dejarnos sus comentarios para que nosotros podamos seguir brindándote el contenido que más te gusta. Buenas noches. Este contenido es exclusivo de Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC. Reservados todos los derechos de autor, todo el contenido de esta obra se encuentra respaldado bajo la sección 107 de los Estados Unidos. Asimismo, la divulgación de este contenido actúa en conformidad con la sección 107 de la Ley de Derechos de Autor. Queda prohibida su descarga, distribución y difusión. Todo aquel que infrinja esta norma en todas las plataformas de Internet de la marca Deseret Tavares Clarividente y el altar místico INC, está sujeto a las disposiciones legales, procesales y judiciales de las leyes de los Estados Unidos. ¡Gracias!